¡Vámonos! Pero que mira como romea delante del novio, también la vea. Pero que mira como romea delante del novio, también la vea. Pero que mira como romea delante del novio, también la vea. Tú romeas porque vale, tú romeas porque vale. Llegó la tierra machita, que se encuentra por la calle. ¡Vámonos, mira! Tú te vienes revelando, porque vienes de Madrid. Si yo soy el más bajo, tú sólo dame a ti. Pero que mira como romea delante del novio, también la vea. Pero que mira como romea delante del novio, también la vea. Pero que mira como romea delante del novio, también la vea. Pero que mira como romea delante del novio, también la vea. Música Quizás un día te grisaba la pesta grima por mí. Nunca soledad them para mi niño que lo quería sin correr. Y me llevaron, y me llevaron que haya solito lo quedé. A ver los niños que me llevaban se echaron a adorar A más pequeños me dice papá, papay tú dónde vas Y en la sumada, en la sumada se divertía con los demás Mi mirado como te veo en esta casa es metido Y llorando de noche y día, y si saben de mi niño Los días de mi libertad, que yo me tengo que vengar Que lo que ha hecho con mi niño, que lo tiene que pagar Dame veneno que quiero morir, dame veneno Te prefiero la muerte, que vivir contigo Dame veneno, hay para morir Dame veneno que quiero morir, dame veneno Te prefiero la muerte, que vivir contigo Dame veneno, hay para morir Hay cabela hasta contene, hay los ojos como a la mora Si cuando sales a la calle, si cualquiera te enamora Dame veneno que quiero morir, dame veneno Dame veneno que quiero morir, dame veneno Te prefiero la muerte, que vivir contigo Dame veneno que quiero morir, dame veneno Dame veneno, veneno Chimo, 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 me la debe a la jera Chimo, 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 me la debe a la jera Chimo, 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 me la debe a la jera Esa gitana morena Me la tengo que llevar A usted su madre me contra La hora de juninar Vente conmigo y verá Vente conmigo y verá Mi cariño verdadero Sin tener su fuerza en paz Chimo, 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 me la debe a la jera Chimo, 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 me la debe a la jera Chimo, 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 me la debe a la jera Chimo, 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 me la debe a la jera Chimo, 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 me la debe a la jera Volverás conmigo, sé que volverás Como mi cariño, no lo encontrarás Volverás conmigo, sé que volverás Porque de mis besos, no te olvidarás Sé que tú me quieres como yo, aquí conmigo es la mitad Porque pasó lo que pasó, para repetirte del error Que cometiste sin querer, hoy sola tu corazón Volverás conmigo, sé que volverás Como mi cariño, no lo encontrarás Volverás conmigo, sé que volverás Porque de mis besos, no te olvidarás Volverás conmigo, no te olvidarás Volverás conmigo, cay a laja Por la gata vamos a sacar la vía La mujer que quiero Por la gata vamos a mirar su sol De dolor me muero Desde aquella mía que me entregaba la vida y tus besos Hoy se entrega otro vuelve la cara cuando te lo encuentro Por la gata vamos a sacar la vía A buscar su brazo A unirse a su cuerpo A salvar su ansia Por la gata vamos Porque pasó lo que pasó Con tu familia y la mía No quieren que nos quedamos Pero eso no puede ser Me quitan de que te quiera Me quitan de que te hable Pero nos van de quitar Los ojos para mirarte Yo me enamoré de ti Sin saber quién eras Ni de qué familia Yo moriré de pena Es una pena consciente Pena, 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 pena Ocupando una cosita Pena, 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 pena Suerte no me cabe la Tu nape, pena, 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 ruega Nacemos para morir, aprovechemos la vida Porque la vida comita, porque la vida se acaba Rótate colega y pásatelo Disfruta de tu vida, y vive a tu manera No hagas mal a nadie, como de mentiras Tú viva a tu manera y se espere 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 ¡Vamos! ¡Dale caña, tolante! ¡Dale caña, tolante! ¡Mira! ¡Dale y cinco! ¡Señorante, bueno! ¡Y es que los gitanos se los hace! ¡Vámonos! Soy un perro callero, y yo digo que maldad, vivo solo y como puedo, que me vio la sociedad. Tengo vida y me la gasto, como se tiene que gastar, que me importa el mañana, si yo lo veo, me verás. Soy un perro callero, y yo digo que maldad, vivo solo y como puedo, soy muy duro, bebé. ¡Dale caña, tolante! ¡Ona cadela te paga, no te damos de monedas, porque y no lo tiene raza! La paga, la paga, me enamoro, su amor en el alma me penetró. La paga, la paga, me enamoro, y pronto mi dueña se convirtió. La paga, la paga, me enamoro, su amor en el alma me penetró. La paga, la paga, me enamoro, y pronto mi dueña se convirtió. La alta, la baja, me enamoró El amor en él, el alma del pueblo La baja, la baja, me enamoró Y cuando mi dueña se convirtió La alta, la baja, me enamoró La alta, la baja, me enamoró Y cuando mi dueña se convirtió La baja, la baja, me enamoró El alma del pueblo ¡Veimos! ¡Canelita en rama!